Va ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Anel Pucheta, ex cantante Rafa Estoy con mis amigos acá de La Otra Dimensión Estamos con nuestro amigo Leo Queremos agradecer a toda la gente de la isla Y bueno, esta noche puede ver el show con toda la banda Con todos los éxitos y la vamos a pasar de primera No me voy